Volvimos. Hay muchísimas formas de aproximarse a la lengua. Una de ellas puede ser estudiando mucho gramática, otra puede ser ir a otro país y estar ahí y escuchar y aprender. Y otra de las cosas es tratar de poner las frases así sueltas como tenemos nosotros para tratar de ver el contexto. Vamos a juntar las tres ideas y vamos a ver estas frases que son de uso muy corriente pero que a veces se apartan muchísimo de la gramática. Que uno puede entender este tipo de frases solamente estando en el lugar. El tipo de verbos se llaman verbos sintagmáticos porque construyen según con lo que uno le pone, tienen una idea. Entonces en general nosotros tenemos que estos verbos son facilísimos. Son andare que significa ir en español, venire que es lo contrario, venir, metere, poner, fare y dare, hacer y dar. Entonces no son verbos como en español tampoco difíciles pero entendemos que según con la palabra que la juntamos ahí ya tiene otro valor. Si bien a veces se llama pleonástico, pleonástico significa que no importa, lo estás repitiendo entonces no hace falta. Es el caso de estas dos. Andare significa literalmente ir, andare su significa ir arriba, literal. Entonces nosotros teníamos un verbo que en italiano significa salir, subir, por ende, pero a veces lo das la idea mejor con este andare su. Por ejemplo, María ha dimenticato le sueckiavi de la máquina e andata su aprenderle. Es salita, e andata su es igual. Andare dentro, andare dentro es entrar, literalmente, ir adentro, literalmente. Pero tenemos el verbo que significa entrar, por ejemplo, Roberto he andato dentro, per que pioveva adirotto. O sea, llovía mucho y entró sería. Muy, muy parecidas es venire su y venire yo. Su arriba, yo abajo. Significa, en realidad, ir donde estás vos o ir allá donde estás vos. Por ejemplo, venire yo, me muevo, o supuestamente estoy en lo alto y vos estás en lo bajo, pero es una expresión que significa voy donde estás. Tenemos el mettere. Mettere, en realidad, es poner, pero si nosotros lo ponemos con mettere sotto, significa literalmente dañar a alguien, atropellarlo. ¿Sí? Entonces, hay un verbo que es atropellar, que significa investir, pero que, por ejemplo, puede ser también una amenaza. Atención a que te meto sotto con la máquina. Como ayuda para el peatón que va pasando. O también como amenaza. Cuidado que te lastimo, te atropello. También tenemos el verbo fare, que significa, podemos mezclarlo con un montón de cosas, pero que, en general, lo ponemos con esta fare fori. Y es peligroso, es una amenaza neta. Significa que te mato. Te voy a matar. Esa es la idea. Te faccio fori. Se tu non mi porti compiti, te faccio fori. Es muy, muy violente y se usa muchísimo en la televisión. En la televisión, cuando vemos las series y estas que tienen asesinatos, te lo hanno fatto fori a Rodolfo. Y tenemos, finalmente, el dare. Dare significa dar, naturalmente. Pero si yo digo adosso, adosso es encima. Dar adosso. Entonces nos da la sensación de estarle encima. Estarle encima en español es otra cosa. Pero dare adosso significa, en italiano, criticar. Manchar la idea de alguien y, sobre todo, no dejarlo en paz. Para eso, para tratarlo mal, para maltratarlo. Dare adosso. Una idea de muy violento. Es muy violento, pero también se puede usar con las palabras, ¿sí? Y, journaliste, lidando adoso a la señora que abutó un amante. Esa es la idea, más o menos. Entonces, aquí tenemos algunas expresiones más. Podemos ejercitar con algún tipo de frase que yo estoy diciendo, similares, para poder meter estas expresiones. Nos vemos en la próxima. Les agradezco la presencia y saludos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!